Bueno amigos, este video que vamos a realizar pues no lo he pensado nunca, entonces yo estuve viendo ahí si existía el free cash todavía para realizar pues, no se puede, si? Antiguamente en el año 2015, 2014, 2016 se podía hacer el free cash, hasta en 2017 creo y pues de ahí no se que paso, ya no le dejan hacer el free cash pero en esta oportunidad les voy a mostrar yo, cuanto gasté en mi cuenta recargando cash desde que año y pues cuanto se gastó, pues vamos a sacar en total, ya? cuanto fue invertido, cuanto dinero fue invertido en el cash en si hay algunos, algunas recargas de 1000 cash, era para enviarle a algunas criaturas de lo que me hacían recarga, si? tengan en cuenta eso y pues empecemos sumándolo todo y a ver, cuanto de cash y lo sacamos invertido en cuanto en soles, si? bueno, nos vamos, yo ya le he abierto ya porque hace tanto esto para estar viéndolo con ustedes, vamos a abrir calculadora y ahí tenemos calculadora y vamos a sumar primeramente el cash, después vamos a ver el precio, ya? miren, primeramente en el año 2011 el 24 de febrero a la 1 de la mañana, creo ya? se recargó 20.000 de cash, si? vamos a poner 200, 2000 y 20.000 después en el, pasando un año también se recargó 5000 de cash y también pasando no, en el mismo año a 3 meses mayor también se recargó bueno, miren, vamos a sumar mejor como vemos acá, Nextberry Café son las recargas que se realizó en el en las cabinas de internet que ya existían este de acá PyBank era en banco anteriormente se recargaba solamente en banco ya que no existía donde que yo estaba viviendo no existía el Cyber Café o Nextberry Café debido a que no sé no habrá tramitada no lo sé o no existiría pues después aparecieron eso anteriormente tenías que hacer la recarga como si eras un niño entonces tú tenías que anotar el había un código un código una cuenta creo en el Rackion de tu cuenta había un tipo de números era, si no me equivoco 13 dígitos claro, era un número de cuenta de alguien pues, ¿no? entonces tú tenías que ir a recargar o tenías que ir a hacer el pago a esa cuenta pero como eras menor de edad no podías ingresar a banco ni hacer el depósito pues tenías que mandar a alguien con el DNI ¿sí? o también como en mi caso fue que yo fui con el DNI de mi compañero o de mi papá creo pues ese tiempo será así después ya pues se vino se vino a se vino al Nextberry Café y ya era fácil ¿sí? ya miren acá tenemos mejor sumémoslo ahí 20 con esto sería 30.000 todo esto 35.000 ya 1, 2, 3, 4 39.000 todo esto y 39 con esto sería 42.000 42.000 43.000 44.000 45.000 y 50.000 ¿sí? 52.000 57.000 57.000 más 10 67.000 ¿sí? 67.000 más 5 sería 72.000 77.000 y 80.000 80.000 y con estos dos serían 90.000 ahí va 92.000 97.000 y 100.000 hasta ahí vamos 100.000 de cash miren el año era en el año 2014 todos los 100.000 de cash se gastó en el año 2000 eh 2014 eh a ver hasta ahí ¿cuánto fue el gasto? esto lo vamos a borrar miren en ahí el 30.000 de cash costaba eh 84 soles 84 soles el 30.000 30.000 de cash y multiplicado por 3 que sea que sumaría 90.000 de cash pues hasta en solo en el año 2014 hasta esa fecha se hubiera gastado 252 y más 10.000 que era más 18 soles pues 270 soles 270 soles se gastó hasta esta fecha miren desde el 2011 hasta el 2014 hasta el octubre si no me equivoco 8 de octubre se gastó así ¿si? pues ya 100.000 aquí estamos 100.000 eh vamos a anotarlo por acá ¿ya? si no si no nos vamos a olvidar caramba ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? no, 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 no ¿ves? estábamos acá estábamos aquí sí, sí estábamos acá ya 100.000 miren este de acá era ya son los eh free cash que se realizaba viendo videos pues quedaba uno de cash todo ¿no? pues miren eh a ver ya tenemos 100.000 vamos a contar de nuevo aquí tenemos estos dos 10.000 con esto sería 3 13.000 eh 10.000 claro 13.000 con esto 17.000 con esto 20.000 ¿si? con esto 30.000 ¿ya? 30.000 31.000 y con esto sería 41.000 miren sumamos 41.000 con esto sería 43.000 con esto sería 53.000 con estos dos sería 55.000 ¿si? ya vemos de ahí estos son las propagandas entonces hasta ahorita tenemos 100.000 no 150.000 150.000 150.000 ¿si? ¿dónde está? acá ya hasta ahí tenemos 150.000 ahora si viene todos los free cash vamos a buscar todo que diga nextberry café ¿ya? aquí vemos dos nextberry café ¿si? y fue de 3.000 y 1.000 a ver 3.000 y 1.000 fue ya sumamos 4.000 sumamos todo esto es free cash 4.000 a ver por acá marcamos 150 50 y 4 50 50 50 50 50 54 54 así 50 154 caramba se buscó ya no importa ponemos 1.000 listo a ver ya estamos ahí vamos subiendo buscando esto todo son free cash todo es free cash free cash ahí no se va a poner nada como ven en el año 2015 yo empecé a estudiar mi carrera profesional pues ahí ya no no recargaba ¿si? yo vivía en una habitación que me daban internet de 7 8 megas y pues tenía una laptop y pues no era necesario recargar cash en el año 2015 porque había esto de free cash pues hacía esas cosas como ven no hay ni una recarga en el año 2015 2016 ya aquí pues no se para que se habrá realizado pero ahí está en el año 2017 ya 2015 y 2016 hubo recargas ya aquí tenemos 5 5.000 y 1.000 y a 6.000 a ver 6.000 por acá 7.000 8.000 8.000 más 10.000 serían 18.000 18.000 y con esto sería 28.000 con estos dos 38.000 con estos dos 48.000 y con estos 48 53.000 si esto fue la otra vez nomás para grabar con ustedes para comprarme el paquete cuando hubo 50% 53.000 entre lo que cuesta pues sería 30.000 300 3.000 30.000 pues esto sería multiplicado por 84 pues este es el gasto que se realizó en en el en el juego si miren cuánto hemos gastado ya tenemos el valor que viene a ser 280.000 de cash si ya vamos vamos ahí si 30.000 de cash nos cuesta 84 en 90.000 cuánto es entonces 90.000 miren 30.000 30.000 nos cuesta 84 entonces pues multiplicamos 3 por 8 4 ya tenemos 250 en 90.000 si más 10 más 10.000 de cash es 18 claro 18 soles claro 18 soles más 18 ya este sería el monto de 100.000 de cash si como es 280.000 entonces lo multiplicamos por 2 por 2 este sería el precio de como te digo de 200.000 si de 200.000 de 200.000 de cash el precio y más 8.000 8.000 de cash más 18 soles la aumentamos pues eso es 554 eso que estamos exagerando más 2.000 de cash que viene a ser 8 soles menos 8 550 soles sería el invertido en esta cuenta que ven ahí en el video si 550 soles cabe comentarles que este a veces miren como ven por acá hay 1000 de cash fue para no sé para hacer negocio de ejemplos para pasarle algo que alguien me dijo o como conocen tradeo si pero ya pues el invertido está ahí 550 soles no lo sé si ustedes le invierten más eso depende de ustedes como ven los últimos años desde el 2014 para arriba yo no invertí mucho en este juego anteriormente si pues era una obsesión de jugar a este juego hoy en día ya no es así debido a que también ya somos profesionales y pues no podemos estar tras este juego todo el tiempo sino que no sirve para distraerse si y espero que les guste este video y así que apoyen este canal que voy a empezar a subir cuando tenga tiempo algunos juegos que ustedes piden estuve tratando de instalar el fortnite está por aquí como ven y justo tengo disco duro lo que me pasé de otra cabina de internet pues yo tengo internet muy lento como ven está aquí en mi disco duro el fortnite aquí el epigames todos estos archivos pues no sé qué pasa no me carga creo que lo descargué en 32 bits y como este mi laptop es 64 bits pues no se reconocen creo y pues cuando abro este juego pues se va a descargarse y al descargarse pues cuando tardaría porque tengo una internet de ya saben no nos sirve ni para hacer transmisiones como han visto hago transmisiones pues ni siquiera se escucha mi voz ni siquiera aparece el video nada y no no pasa nada así que perdonenme y nos vemos gente cuídense espero que les guste este video y pues inviertan pensando en este juego así que nos vemos nos vemos